Y por supuesto, una de las cosas que caracteriza acá en Mazatelangels y Peques son las tradicionales granizadas y precisamente una de ellas es la granizada hawaiana. Así que acompáñenos a ver cómo se preparan estos deliciosos manjares de hielo. En nuestra búsqueda por los colores y sabores de estos deliciosos manjares, llegamos con don Miguel Ángel, quien desde hace 17 años vive para hacer felices a los mazatecos con sus deliciosas granizadas. Tenemos varios años, como unos 17 años. Ahí sí que la misma necesidad de que fuente el trabajo donde empezamos este negocio y gracias a Dios nos ha llegado bonito. Y cómo no, si estas granizadas son las ideales para aliviar un poco el calor de la región. Pero, ¿se ha preguntado cuáles son sus ingredientes? Se preparan, pónganlas de esta manera, la hawaiana es la que le lleva piña, pepita, limón, sal y tamarindo. Son las tradicionales. Ahora la de limón es la que le está llevando mango, jalapeño, jugo de ocho, consomé, pepita y salsa inglesa y chile. Y la de fruta es la que le lleva piña, sandía, banano, leche, manilla, chocolate y tamarindo. Y por supuesto preparar estas deliciosas granizadas también es un arte. Así que no solo existe la granizada hawaiana, sino también la de limón. Acompáñenos a conocer cómo se prepara. Primero lo que le trae es el mango, de ahí le trae lo que es el jalapeño, de ahí lo que es la pepita, el consomé y la sal. De ahí se le vuelve a echar otro cono de hielo y de ahí se le echa lo que es el limón, la salsa inglesa y se le vuelve a echar otra vez pepita y consomé. Lo que le da el sabor es el juguito y lo que es la inglesa y el manguito, que es lo tradicional ahorita. Bueno, ya hemos conocido cómo se elaboran estas tradicionales granizadas, que por supuesto también son un arte acá en Mazatenango. Y en este carnaval invitamos a que usted no se pierda la oportunidad de poder disfrutar unas de estas deliciosas granizadas. Con imágenes de Brandon Galeano, informó Freddy Muralles.